Listo, vale, entonces digamos una de las estrategias que nosotros hacemos ya en el día a día en el taller, bueno, es que en el taller, como les dije, nosotros hacemos joyería, entonces nosotros hacemos muchas tipologías de piezas, muchas, muchísimas. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente se entere que existe ese anillo, esa pulsera? Entonces lo primero que hacemos es que tomamos una fotografía, puede ser con nuestro celular, con una cámara, la, digamos, nosotros cuando participamos en el proceso con artesanías, en el 2017, en este mismo proceso en el que están ustedes de artesano digital, nosotros hicimos todas las tareas muy juiciosos, Alvarito es superpilo para el computador, y él subía el logo, montaba la foto, hacía un pocotón de cosas, y la cuestión es que, como hicimos las tareas y las hicimos bien hechas, nos ganamos un premio de como los artesanos a virtuales, o sea, artesano digital, pero el más emprendedor, es que hay cuatro categorías, nosotros fuimos los más emprendedores, entonces la cosa es que ellos, el premio es una tienda digital, esa tienda digital es a través de una, pues como digo, una empresa que se llama Tienda Nube, Tienda Nube es una de las muchísimas empresas que existen de, pues, de páginas web, pero a mí me gustó mucho esta de Tienda Nube, porque es básica, es muy sencilla, entonces es muy sencilla de manejar, uno desde el computador o desde el celular, uno puede hacer todos los ajustes y cambios necesarios, entonces cuando terminamos una pieza, lo que hacemos es que le tomamos una foto, que sea la más bonita, aquí cuando ustedes sigan las conferencias, las charlas virtuales, ellos les van a enseñar cómo tomar la foto para que su mochila quede maravillosa, o su carril quede, pero así, increíble, entonces ellos les van a enseñar, entonces le toman la foto y lo suben a la tienda, y es muy sencillo en realidad, porque la tienda es básica, eso es una cosa muy sencilla, en el sentido en que uno llega, baja la foto y le dice, adjuntar producto, y entonces uno selecciona la foto y ¡pim! ya lo subió, ya hace así de sencillo, simplemente uno llega y sube el producto, le pone el precio, y ya, entonces ya lo tenemos en línea para poderlo vender, no se necesita más, el otro día Alvarito, con el collar que les dije de Medellín, se demoró 10 minutos subiendo el collar, y se hizo la venta, al otro día tenemos la plata en la cuenta, entonces digamos lo que nosotros hacemos, digamos para, en las promociones, se acuerdan que les dije que, no solamente tener la tienda virtual es garantía de venta, sino que hay que promocionar la tienda para que la gente vaya hasta allá, y se den cuenta que nosotros existimos, es que nosotros organizamos un calendario de publicaciones, entonces nosotros tenemos el calendario completo del año, y marcamos en el calendario todas las fechas especiales, que el día de la madre, que el día del perro, que el día del padre, que el día de los amigos, que el día de lo que sea, y entonces con eso, ya tenemos unas fechas fijas en el calendario, para nosotros son muy importantes las ferias, entonces está esto artesano, está esto artesanías, y ya con eso, tenemos ya unas fechas fijas en el calendario, y luego comenzamos a mirar, todas las fechas comerciales son súper importantes, porque son oportunidades de venta, porque la gente da regalos, se compra cosas para ellos mismos, entonces tenemos que aprovechar eso para que nuestras cosas se vean tan bien, entonces tenemos esas fechas fijas, adicional a eso, marcamos según las líneas los productos que queremos promocionar, porque son nuevos, o porque queremos terminar existencias o demás, entonces en el calendario colocamos las fechas en las cuales queremos promocionar cada una de las piezas, entonces por ejemplo, si es para el día de la madre, ya sabemos que mi mamá no va a comprar, pero entonces mis hermanos sí, entonces el mercado objetivo cuando yo promocione esa fecha, es buscar como mis hermanos sean buenos hijos y le compren algo a mi mamá, entonces yo les toco el corazón diciéndole, oiga, sea buen hijo, reconoce el trabajo de tu mami, entonces cómprale algo para que ella sea muy feliz, entonces en eso, esa promoción, como digamos me lo invento, el día de la madre es el 15 de mayo, tenemos que comenzar la promoción por lo menos 15 o 20 días antes, de manera que ellos tengan tiempo de reaccionar y comprarnos, que les llegue la pieza a su casa y luego se la puedan entregar a su mamá, así es la historia, entonces hay que hacer un cronograma anual donde tenemos las fechas y comenzamos a promocionar para que la gente vaya a la tienda y nos busque. Bueno, ya vimos otra cosa que es desarrollar productos que la gente esté buscando, ah, una cosa maravillosa, imagínense que en el edificio donde yo vivo, yo tengo un dicho, es que hay más perros que niños, entonces si yo tejo crochet y quiero hacer algo, entonces ¿qué hago? Ay, no, es que mi mamá me enseñó, las monjas en el colegio me enseñaron a meter el crochet y yo hago unas carpetas divinas para poner encima del televisor y las pongo en internet, pero eso que pasa es que los televisores ya no son grandes, ya los televisores son un paro que se pega en la pared, entonces ¿dónde voy a poner la carpeta? No puedo, ya no sirve para nada, entonces me toca mirar con mi oficio qué sí puedo hacer para cubrir las necesidades y para poder conseguir plata, porque al final eso es un negocio, entonces comienzo a tejer, pero ¿qué voy a tejer? Yo sé tejer, son muy buenos tejiendo, pero no sé qué hacer, entonces tengo que mirar es la sociedad en general qué puede necesitar y que yo le pueda solucionar a través de mi oficio, entonces volvemos a mi edificio, me doy cuenta que hay muchos perros y yo sé tejer en crochet, entonces, ¡ay, claro! Esa es la oportunidad, las mascotas, entonces de ahora en adelante voy a tejer unas colchas para que duerman los perros, o les voy a tejer unos cuellos, unos cuellos para el frío, o lo que sea, pero estoy haciendo mi oficio, pero estoy dando algo que la gente sí necesita, porque ya las carpetas ya perdí el año, pero sí con las mascotas puedo hacer algo muy grande, entonces es eso, es a través de lo mío qué puedo solucionar, o sea, una cosa que es importante es no amarrarse a lo que ya he hecho toda la vida, no, el mundo cambia, el mundo evoluciona y necesitamos no perder nuestra esencia, no perder nuestro oficio, pero sé hacer cosas nuevas, que se puedan comercializar y que la gente pueda necesitar, eso es muy importante. Lo que estábamos hablando ahorita de pensar en el público objetivo, y es eso, o sea, por ejemplo, a veces que decimos, bueno, ¿y usted a quién va a vender sus carteras? No, a todo el mundo, pero a todo el mundo, si somos 7 mil millones de personas en el planeta, no, ¿produzcan 7 mil millones? ¿y todo lo van a comprar? No creo. Entonces, la cuestión es, bueno, sí, solamente para mujeres, bueno, 3 mil, 3 mil 500 millones, bueno, siguen siendo muchas, ¿cómo le voy a vender a esa señora en Filipinas? Uy, no sé, entonces, vamos disminuyendo y vamos a enfocarnos un poquito más en seleccionar cuál es nuestro objetivo objetivo, entonces, ahí podemos decir, bueno, listo, sí, entonces vamos a escoger, por ahora que estoy bogotano, pues no nos salgamos tanto de la ciudad, entonces vamos a escoger mujeres de Bogotá, entre los, no sé, ¿quién utilizará cartera? Digamos que las señoras, las muchachas, entre los 30 y 40, entonces, listo, entonces, ¿qué quiere decir? Voy a hacer unas carteras muy elegantes, negras, con dorado, no sé qué, de repente se me quedan en la vitrina, ¿por qué? Porque es que yo no sé si las señoras entre 30 y 40 que utilicen ese tipo de carteras, entonces, ¿qué tengo que hacer? Salir a la calle, mirar las vitrinas, comprar revistas, mirar qué está de moda, y no, no es copiar lo que hagan otros, pero sí, evolucionar mi oficio, evolucionar mis piezas, para que estén más a la moda, y sobre todo, no tanto a la moda, sino más acorde al cliente que yo voy a atacar, pues, abordar, entonces, en este caso, ¿qué carteras utilizaría una señora, ahora una muchacha entre los 30 y 40 años, en Bogotá? Entonces, carteras grandes, carteras pequeñas, que si hay colores vivos, que si negras, que si blancas, que si con apliques dorados, que si con metal, o si todo el cuero, o si las mejor las hago en lona, o las hago tejidas en crochet, como la señora de la carpeta, no tengo ni idea, porque no es mi oficio, pero sí es el oficio de ustedes, entonces, hay que mirar, cuál es, qué es lo que, lo que necesitan las personas, y a quién se lo voy a vender, digamos, una cosa muy chévere, que uno puede hacer, a través de las redes sociales, o a través de la tienda virtual, es que, bueno, es que la verdad, no quiero complicarla tanto, para asustarlos, porque, ellos, aquí los de, los de, los de, los de, los de la empresa no digital, les van a explicar todo, pero digamos, uno, puede hacer, puede hacer que, que cuando la persona, por ejemplo, si yo me voy de viaje, y quiero ir a Cartagena, y quiero buscar un hotel, entonces, yo cuando entro a Google, les escribo, hoteles Cartagena, entonces, esas son las palabras mágicas, que son palabras clave, perdón, que la gente escribe siempre, uno puede hacer, que cuando, llegue, y igual, cuando yo tengo mi perro, regalos para perro, entonces, cuando aparecen regalos para perro, me aparezca de primero, mis, mis cuellos en crochet, que, que hice tan bonitos, entonces, eso, son, eso es una cosa, que se llama el SEO, que eso es dentro de la programación, de la, de la tienda virtual, y uno puede, eso lo ayuda a uno, muchísimo, para que lo encuentren a uno, entonces, hay varias estrategias, pero tranquilos, no se afanen, esto no es del otro mundo, esto todo lo podemos hacer, el asunto es, comenzar a implementar, y perderle el susto, eso es como cuando uno abre la tienda de, la, 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 la página de Facebook, y uno le dan un like, ay, caché, ahora ya se votan las vacaciones, es exactamente igual, pero con los productos de uno, hay que comenzar a soltarse, para comenzar a hacer ese tipo de procesos, bueno, digamos, aquí también hablamos de, de la promoción, en cuanto a las fotos, entonces, una cosa que por lo menos a nosotros, no funciona mucho, es que no solamente es tomar la foto, toda la areta encima del corchito, en el fondo negro, sino también es muy importante, que la gente, vea como, como se usa, entonces, como, como se le ve puesto la areta a la señora, como se ve el collar, es grande y chiquito, porque digamos, uno, uno de los inconvenientes, que ahorita debemos hablar de inconvenientes, es que, una vez vendimos por internet, un collar a, a un señor, entonces, porque nosotros tenemos línea masculina, y línea femenina, bueno, en realidad, ya no, nuestras piezas ya no tienen género, pero un hombre nos compró un collar, entonces, le dije, bueno, y como le fue con el collar, ah, no, si me gustó mucho, pero yo pensaba que era más grande, entonces, eso nos hizo reaccionar, en el sentido, en que, hay que mostrarle a la gente, como se va a ver la pieza, como se va a ver usándola, entonces, si yo vendo, los, las, las, las mochilas, guayú, entonces, tengo que poner a una muchacha, con la mochila puesta, para que ellos se vean, oiga, que chévere se ve, pero entonces, la persona que, a la cual le he tomado, le toma a uno, la foto con la mochila puesta, debe ser, como, representante del mercado objetivo, porque si yo pongo una niña, y mi mercado son señoras grandes, pues entonces, no hay una relación, o si yo le quiero vender, a, a una muchacha de 25, y pongo una modelo de 60, pues ella no se va a sentir identificada, entonces, es, es como eso, es como mostrarle a ella, mi mercado objetivo, o a ese, o a ese muchacho, o a ese señor, que es mi mercado objetivo, como se va a ver, el otro, ayer estaba pensando, por ejemplo, allá en Nariño, son súper buenos, con el trabajo de cuero, entonces, como ellos, si ellos a mí, me van a vender, no sé, bueno, una carpeta, un, 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 bueno, una caja, pues, con, de cuero, de repente, no, no me interesa, o sea, no, ellos, entonces, ¿cómo hacen para venderle a Javier Alparacín algo? No, pues que Javier Alparacín es un tipo, que vive en Bogotá, que tiene 45 años, y que tiene un perro, y que le gusta salir a, a hacer camping, y le gusta caminar por la montaña, entonces, si el hombrecito de pasto, es mi pilo, y quiere venderme algo a mí, entonces, tiene que pensar, ese man, ¿qué puede necesitar? y que yo le pueda solucionar, entonces, yo estaba pensando, claro, si el man llega, y fabrica un morral, donde me muestre, que puedo llevar mi agua, la agua del perro, y puedo llevar la comida de él, y mi almuerzo, ya, vendió, o sea, ya, no hay nada más que hacer, no me expliques más, toma mi dinero, así de sencillo, entonces, es eso, es, es, es hacer que la gente se sienta afín con lo que yo vendo, es hacer cosas que a ellos le gusten, y a, y mostrarles, pues, cómo, cómo, cómo es la, cómo va a ser la experiencia de uso, y, digamos, nosotros como artesanos, tenemos algo maravilloso, y es que nosotros, con nuestras manos, fabricamos las piezas, nosotros, con nuestras manos, hacemos las cosas, y a la gente, una cosa que, pues, en mi experiencia, pues, en lo que he hecho, a la gente le gusta mucho, sentirse parte de ese proceso, y sentir que, que ellos llevan algo, que alguien lo hizo pensando en ellos, entonces, digamos, cuando estamos en la tienda, cuando estamos en el Facebook, en el Instagram, es, es muy chévere, cuando tomamos fotos, hacemos videos del proceso, y los montamos, y les contamos a la gente, cómo, cómo es la cosa, ellos se sienten parte de la historia, y sienten a fin, porque es que una cosa que tenemos nosotros, es que nosotros no le echamos más plástico a la máquina, para que salgan más aretes, no, nosotros lo hacemos con las manos, ustedes tejen allá con su lana, tejen allá con sus hilos, o están allá con el cuero, cortándolo y todo, y son piezas únicas, son piezas que tienen un espíritu muy especial, porque lo hicimos nosotros, el otro día en el Museo del Oro, yo estaba leyendo una, una, pues, un texto donde decía que los, los orfebres, pero yo la verdad lo asumo a todos los artesanos, somos seres mágicos, en que somos capaces de transformar la materia, y que de algo que no tiene nada que ver, convertirlo en algo hermoso, en algo bello, en algo útil, que les sirve a las personas, eso nos va a hacer todo el mundo, y esa es una historia que tenemos que contarle nosotros, a nuestros usuarios, de manera que se enamoren de eso, entonces cuando le contamos, volvemos a las argollas de París, cuando el hombre se da cuenta de los procesos, de cómo las fabricamos, del espíritu que nosotros le ponemos a ese tipo de piezas, el hombre dijo, esto yo no lo he conseguido en Europa, por eso es que lo estoy armando usted, y eso me parece pues maravilloso, entonces ese tipo de historias también lo pueden hacer ustedes, porque al final somos, somos colegas de otros oficios, pero somos colegas, somos artesanos, no sé, no se tiene que tener nada, o sea, yo por lo menos en el taller, somos realmente certificados, entonces, no, pero uno como persona natural puede, si te sube, tiene root, ah, sí, vale, sí, hay que tener un root, o sea, uno como persona natural, si tiene su root, ya puede tener su tienda, o sea, no, en realidad no, no es mayor, no es mayor documentación la que se necesita. Listo, bueno, Nathalie nos dice, la exportación se puede hacer como persona natural, o tener la empresa constituida y la marca registrada, y, para que también respondas dentro de esta misma pregunta, Marta Castillo nos dice, ¿tienes licencia de exportación? No, a ver, no se necesita, digamos, yo como persona natural puedo mandar un paquete a cualquier lugar del planeta, entonces en realidad es lo mismo, o sea, no necesito ser pues la multinacional para poder, enviar un paquete, yo como Javier Albarracín, voy a DHL y dejo ya el paquete, no necesito ser nadie especial, ni tengo que mostrar una documentación, pues, cámara de comercio, no, voy y dejo mi paquete y me piden solamente el número de cedula, ya, eso es lo que hay que hacer, y lo de, si soy exportador, pues, pues la verdad, hasta el momento no, porque mis volúmenes de exportaciones, y mis volúmenes de ventas, no van para eso, y como les dije, el valor de mis piezas, no es tan alto, como para tener registros, pues, de cosas de extracción de materiales y demás, perfecto, bueno, antes de continuar, ya nos están llegando comentarios sobre la charla, nos dice, transferina arroba, gracias por contarnos tu experiencia, me sentí identificada en varias cosas, es bueno ver que vamos por buen camino, muy bien, entonces, adelante, bueno, listo, mmm, diseñar, nosotros, tú, y lo podrás seguimos, bueno, la verdad, digamos, aquí ya como que, digamos, en el, uno cuando comienza este proceso, del internet, uno cuando, cuando llega, uno llega, pues, o sea, muy inocente, y no sabe cómo es el proceso, y uno comienza a tomar las fotos, pues, digamos, como, como, venga, esto se ve bonito, y pum, le tomó la foto, y uno no piensa en nada, sino que, estoy muy orgulloso de mis piezas, y por lo tanto, es hermoso, pero, lo importante es que, digamos, dentro de esto, ir con el tiempo, ir mejorando, o sea, primero hay que perder el miedo, y hay que enfrentarse a este, a este computador, y hay que enfrentarse al planeta, y pues, eso no tiene, eso no nos queda grande, si yo puse ustedes, por qué no, o sea, ese era, mi último objetivo, hacerlos entender a ustedes, de que ustedes pueden, yo por lo menos, creo que ustedes si pueden, entonces, yo confío en que ustedes pueden, entonces, lo importante es que ustedes, se lo crean, mejor yo, entonces, la cuestión es que, digamos, el proceso, digamos, ahí tiene que haber una evolución, en el tiempo, porque, es nuestra imagen, de marca, es nuestra imagen, de, o sea, como nos queremos posicionar, esa imagen, nos da credibilidad, entonces, digamos, que en el principio, pues, tomamos la foto, pues, como a nosotros nos parece, que queda bonito, pero es importante, que con el tiempo, vayamos, y que según nuestros objetivos, en este caso, pues, por lo menos, para mí, con, pues, con Alvarito, lo que queremos, es duplicar, por lo menos, en el 2019, que estamos, duplicar las ventas, a través del canal virtual, o sea, si vendimos 100, el año pasado, en ferias, vamos a vender 200, sumando lo que, lo que, lo que nos da, el, el, el canal virtual, para que se dé eso, tenemos que dar una credibilidad, entonces, tenemos que tener un pensamiento de, de mejoramiento continuo, de sacar mejor la foto, de que el producto sea mejor, de hacer la promoción, de que textos voy a colocar, de manera que, que, pues, la cosa vaya mejorando, por ejemplo, aquí en la artesanma virtual, nos enseñaron, como abrir nuestra, nuestra, nuestra página de Instagram, como poner el loguito arriba, para que siempre se vea, nos enseñaron a tomar la foto, para que se vea, más presentable, todavía, más profesional, el, pues, pues, la tienda, de manera que la gente diga, oiga, esta gente, como que sí sabe, pero, el asunto es ese, hay que perder el miedo, echarse al agua, y comenzar a mejorar continuamente, para que se vea, la, pues, la evolución, de lo que estamos haciendo, a ver, que más, que más sería, bueno, mientras, mientras tanto, te cuento, que tenemos otra pregunta, y es de Janelle Gutiérrez, ella nos dice, ¿cómo te envían el dinero, el costo de un envío internacional, y más o menos, cuánto cuesta de, en Estados Unidos, o en Europa? Bueno, lo de la plata, es súper importante, bueno, comencemos con, con Colombia, y ya no vamos afuera del país, para la gente que, pues, no sabe cómo es la cosa, digamos, en las tiendas virtuales, o sea, bueno, comencemos desde Instagram y Facebook, en Instagram y Facebook, ellos no me pueden pagar, directamente por ahí, entonces, ¿cómo hago? Pues, muy sencillo, ellos me pueden hacer, una consignación a mi cuenta, o me pueden hacer un giro, por cualquiera de las empresas, que hay en el país, para hacer giros, ya digamos, cuando tengo mi tienda, hay la posibilidad, de tener una cosa, que se llama, el carrito de compra, el carrito de compra, es cuando, yo doy la posibilidad, de que la gente, me compre, directamente, a través de la tienda, cuando yo activo, en la tienda virtual, el carrito de compra, él me pide, que debo tener, un convenio, con una empresa, en este caso, por ejemplo, en mi tienda, en la tienda, albaracin.com, nosotros tenemos, un convenio, con una empresa, que se llama PayU, PayU, lo que hace, es que, me da la posibilidad, de que la gente, meta su número de tarjeta, de crédito, de débito, o, o también pueden bajar, el link, para ir a, a una empresa, pues al banco, a consignarme, entonces, la cosa es que, cuando ellos llegan, y me pagan, a través de internet, entonces, el dinero, entra como, como en una cuenta de ellos, algo así, como, como un buzón mío, de plata allá, luego entonces, lo que yo hago, es que, le digo, transfierame el dinero, a mi, a mi cuenta corriente, y la cuenta corriente, recibe el dinero, como a los dos días, ellos cobran, no hay una comisión, eh, el valor de eso, con, entre tarjeta de crédito, PayU, y todo, va más o menos, como en el 7% de la venta, y es importante tenerlo en cuenta, porque, porque de pronto, estamos perdiendo plata, y te juramos que vendemos mucho, pero estamos perdiendo plata, hay que tener en cuenta que, vender por internet, cuesta, entonces, hay que tener en cuenta de eso, para, pues, para nuestros costos, ya digamos a internacional, eh, cuando uno tiene una tienda virtual, hay como diferentes niveles, hay un nivel básico, básico, donde simplemente doy información, y cuento quién soy yo, y ya, ya luego, vamos a un segundo nivel, en el cual ya tengo mi tienda virtual, con carrito, entonces, el carrito me lo autorizan para Colombia, o para el país donde yo vivo, y la gente me puede comenzar a cobrar, a comprar a través de ahí, y me paga por su tarjeta de débito o crédito, y el tercer nivel, ya es para internacional, en el internacional, es exactamente igual, pero tengo que ya, hacer un convenio con una empresa, más grande, que haga cubrimiento, pues, de todos los países, y que la gente desde el país que sea, con su tarjeta de crédito me pague, y de igual forma, esa plata llega a mi, a mi cuenta, pues, de la empresa, si digamos el caso mío, que estos novios de París, ¿cómo me van a hacer para pagar? Pues, es sencillo, pues, yo hago la, el, el, pues, el negocio, hablo con ellos, les hago su factura, toda la historia, y ellos me hacen un giro, así de sencillo, por cualquiera de las empresas, pero entonces, es importante, digamos, bueno, cuando, cuando nos pagan por tarjeta, estas empresas son súper serias, entonces, la plata no se va a perder, no se afanen por eso, y además que ellos le dicen, ya, doña, doña Olga, ya le compró su collar, entonces, todavía no se lo despache, hasta que la plata no esté, se está acabando la batería, está en la, entonces, ellos dicen, ya, ya está efectivo su pago, entonces, ya uno, ya despache, lo mismo pasa en el internacional, y entonces, si llegado el caso, si llegado el caso, pues, no tengo el convenio, como estos no los de París, entonces, pues yo, en el convenio, les digo a ellos, listo, yo les hago sus argollas, pero necesito un X por ciento de anticipo, para poder comenzar a trabajar, cuando ellos me hagan el giro, cuando la plata ya me llegue aquí a Bogotá, entonces, en ese momento, comienzo a trabajar, y cuando las termine, les muestro la foto, hago todo, les digo, listo, ya terminé, envíenme el saldo, y cuando me consignan, lo despacho, pero la plata no se pierde, tranquilos, por eso, favor.